corroborar si eso es verdadero o no. Nosotros lo que hicimos en su momento fue un trabajo periodístico respecto del contenido de eso, si se correspondía con lo que efectivamente había sucedido. Nosotros consideramos que sí y consideramos que esa investigación se la tenemos que dar a la justicia para que haya un segundo chequeo, en este caso judicial. Bueno, y la justicia lo corroboró y finalmente termina en lo que terminó. Ahora, en este caso es otra cosa, nosotros no teníamos que corroborar ninguna cuestión, si querés, de contenido de eso. Lo único que se tiene que corroborar ahí es la veracidad de eso y obviamente la autoría de eso. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no somos peritos, no vamos a hacer una pericia caligráfica, no somos nada de eso. O sea, nosotros fuimos una herramienta de alguien que quiso que esto llegue a la justicia. Ahora vamos a decir, ¿por qué no se elige a nosotros? Que es otra pregunta. Bueno, en principio, quien va a la justicia se tiene que identificar. Nombre, apellido, dirección, hijo de quién. Profesión, lo que sea. Claro. Esa es clave que estás diciendo. Bueno, claro. Porque en este caso, quien quede identificado sos vos. Soy yo, quien lo llevé, lo aporté, digamos, con una declaración testimonial que ya es parte del expediente. Y esta persona claramente, o este grupo de personas, porque no sabemos nada de todo el periodo que pasó en el medio, por alguna razón no quiso ser. No quiso identificarse. Digamos, siempre, en algún momento, nosotros hablábamos, y seguramente algunos lo hablamos con vos, las motivaciones de por qué lo escribieron, ¿no? Y uno puede decir, bueno, o por qué lo escribieron Centeno. Bueno, son altruistas para que esto se sepa alguna vez, o son más miserables para extorsionar y demás. O algún resguardo. Todo eso mismo sigue flotando ahora. Totalmente. Sumale a esto la oportunidad en la que aparecen. Pero nosotros creo que no tenemos más que entregarlo a la justicia. Ahora, recién hablabas de la oportunidad en la que aparecen, lo decíamos recién, ¿no? ¿Fue una de las primeras cosas en las que pensaste por qué esto me está llegando a día de las elecciones? La primera. La primera. ¿Te puedo asegurar que la primera? ¿Hay alguna intención detrás? Porque en realidad, y que sí, digamos, fue la primera gran pregunta, ¿entendés? Que claramente la puedo conjeturar, pero no tengo con quién... Claro. Pero la puedo, obviamente, la puedo conjeturar. Nosotros no somos inocentes de que eso seguramente sucedió. Ahora, ¿quién beneficia va a beneficiar? No es un tema nuestro. O sea, nunca fue una especulación. Nosotros nunca especulamos con esta causa. Nunca especulamos. Desde el inicio nos especulamos. Desde el inicio jamás especulamos con nada, ¿entendés? O sea, incluso hasta soportamos la posibilidad de que esto termine en cualquier lado, o arrumbado, o publicado por otro. Claro, o perder una primicia. Nunca especulamos con nada. En este caso, yo creo que tampoco podemos especular. ¿Qué vamos a especular? ¿Con qué? ¿Con un resultado electoral? No, para nada. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Que si gana uno lo presentamos y gana otro? O sea, no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Totalmente. Nuestro trabajo es... Bueno, hicimos una investigación, y si esto no hubiera aparecido, nada pasaba. Bueno, un día apareció. Alguien quiso que yo lo entregue a la justicia y, bueno, le hice... Y lo entregué. Ahora, después de ese llamado, ¿no hubo ningún otro llamado? Estoy pensando en los dos cuadernos que faltan, ¿no? No. Igual no te olvides que hace 20 minutos o media hora, cuando nosotros subimos esta nota, que esta persona que me lo entregó sabe que efectivamente yo lo entregué. Claro, porque él no sabe que iba a hacer algo con él. Y además te puedo decir que seguramente mi teléfono tiene una cantidad de llamas perdidas ahora. Seguramente. Andás a ver si alguna de esas no es. Seguramente. Última, Diego. ¿Cómo sigue esto en la justicia? En principio, yo imagino, digamos, que lo que viene es que el fiscal... No te olvides que yo se lo entregue al fiscal, que es la gente que investiga, se lo entregue al juez. Claro. Y eventualmente habrá medidas de prueba, se pedirán o, digamos, se adjuntará como prueba. Como te digo, yo creo que no tiene una... No, es más allá de lo lúdico, si querés, ¿no? O del modo red social. Yo no veo que, digamos, que esto sea determinante para una cantidad de cosas. Sí va a ser determinante para que una cantidad de planteos no se hagan más. Porque todos los planteos que tienen que ver con que son fotógrafos... Bueno, ya está. Claro, está bien. ¿Qué más querés? Pero no pensás que pueda haber un giro en la causa por esto. Yo creo que la prueba que hay dentro de la causa era absolutamente suficiente. Por eso para nosotros fue un tema siempre menor. Como te digo, claramente tiene la espectacularidad de lo lúdico, ¿no? De que es el objeto. Bueno, apareció el objeto. Claro. ¿Entendés? Pero no más que eso, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Porque la prueba fue construida a partir de otra cantidad de información que se recolectó, como te digo, de organismos públicos, de bancos, de empresas, de sociedades. Bueno, incluso, obviamente, de los propios arrepentidos y de los que no se arrepintieron. Porque no te olvides que hay 23 personas arrepentidas, pero hay más de 150 que declararon y muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, no están en condición de arrepentido, pero sí efectivamente reconocen hechos. Claro. Porque vos para reconocer hechos no necesitas ser arrepentido. ¿No? Es una diferencia... Sí, sí, sí. Es una diferencia enorme. Es importante. Para nosotros la prueba está construida y se sostiene... El andamiaje está armado por otra cantidad de pruebas. Esto, si querés, es una más que suma y que obviamente va a ser comidilla, como te digo, del mundo red social. De la red social, como bien lo decís vos. Ahora, esto con respecto a la causa en general. Respecto a la declaración de Óscar Centeno, sí puede haber en el caso de un giro. Exactamente. Recuerda la declaración de Centeno. Puede haber un giro. También puede haber que la justicia quiera saber efectivamente qué pasó este tiempo. No lo sé. ¿Quién tuvo estos cuadernos este tiempo? Sí, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo los entregaron? No lo sé. No sé si ahí se construyó un delito o no. Habría que verlo bien, digamos. Claramente, respecto de Centeno, bueno, hay una parte de su declaración que mintió. Pero no solo que mintió, que sería, digamos, si querés, algo relativamente menor en algún punto, entre muchas comillas, sino que finalmente su mentira fue por ocultar pruebas. Claro. ¿No? Entonces... En realidad eso es lo importante. Eso que estás marcando. Eso no es menor, ¿no? Que lo determinará la justicia. ¿Cómo debe ser? A todo determinará la justicia. Totalmente. Diego, muchas gracias. Bueno, no.